¡Aplausos! Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan de nuevas los traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcillo? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan de nuevas los traes Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan de nuevas los traes Caminando a medianoche, ¿dónde caminas pastor? Le llevo al niño que nace como Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan de nuevas los traes ¡Aplausos! ¡Aplausos!